¡Lo logramos! Braulio ya llegó a los 100.000 suscriptores. Hace unas horas se hicieron mirarles unas fotografías donde un padre de familia le había diseñado a su hijo una placa de YouTube por llegar a los 100.000 suscriptores. Esto porque realmente lo apoyaba y era una forma de mostrarle su amor. De un momento a otro, miles de personas de todo el mundo comenzaron a apoyar para que Braulio tuviera más suscriptores. Y se acaba de informar hace unos momentos que ya acaba de llegar a los 100.000. Y el mundo de la internet lo volvió a hacer. Incluso Google México mandó el siguiente mensaje. Interrumpimos todo para invitarlos a suscribirse al canal de Samuel y felicitar a su papá por apoyar y creer en su hijo. Sí, el gesto de su padre se hizo viral en las redes sociales. Su nombre es Braulio Martínez Rincón Barragán y solito él y su familia lograron hacer que su canal llegara a los 1.400 suscriptores en YouTube. Es por eso que su padre, para festejarlo y motivarlo, le hizo una placa de 1.400 suscriptores. Y es que la placa mínima que te da YouTube como reconocimiento es la placa plateada o placa de plata. Y cuando llegas al millón, te da la placa dorada o placa de oro. Es así que le faltaba un camino por recorrer, pero lo estaba haciendo bien. Y por eso su padre le hizo esa placa. El canal de Braulio es Mr. Tailandia Countrybolts y sus amigos. En su mensaje, el papá de Samuel dijo lo siguiente. Espero YouTube no se ofenda, no tengo los derechos. Mi hijo quería una placa y se la hizo de madera por superar los 1.400 suscriptores en su canal. En horas, el pequeño YouTuber ha sido apoyado por miles de personas. Cuando estoy haciendo este video, ya reba solo 100.000 y el número sigue aumentando. Ahora bien, lo más seguro es que YouTube y Google, por todo lo anterior, le mande rápidamente su placa. Eso sería genial. Hazlo YouTube, hazlo Google. Pero aún así te voy a decir algo, Braulio. La placa que te da YouTube va a estar paderísima. Pero la placa que te hizo tu papá vale más que el oro. Sí, ni siquiera tiene precio. Vale tanto que es imposible decir un valor. Es por eso que Braulio échale ganas y eres un niño afortunado por el cariño que tu padre y tu familia te tiene y el apoyo que te están dando. Y otra vez, la comunidad lo logró. Bien hecho. Es genial. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.